El primer semestre de 2020, la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia fue clasificada como la institución de educación superior número uno en investigación en el país, según el ranking U-Sapiens. El ranking U-Sapiens es publicado cada semestre desde 2011 por la firma de consultoría Sapiens Research y es la única medición certificada en Colombia por el Observatorio IREG de Clasificación Académica y Excelencia, con sede en Varsovia. El ranking U-Sapiens seguía por indicadores en tres variables. Revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex, programas de maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional y grupos de investigación categorizados. En la actualidad, la sede Bogotá tiene 27 revistas indexadas y ofrece 178 programas de posgrado activos y registrados. La sede Bogotá cuenta además con 394 grupos de investigación reconocidos y categorizados. Debido al sistema de inscripción ante el Ministerio de Educación Nacional, cada una de las sedes de la universidad aparece por separado en el ranking U-Sapiens. Sin embargo, es de resaltar que la sede Medellín ocupa el puesto número 6 y la sede Palmira el puesto 38. Somos investigación, somos excelencia, somos orgullo U-NAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.